¿Qué gente mamalona? Les habla aquí el fucking Justin Lieber del gimnasio, sí, versión emo, la verdad Este video lo acabo de grabar hace 20 minutos y perdí los archivos, entonces tengo que replicar todo lo que ya había hecho Y sí, para colmo me estoy enfermando, llevo horas sin playera, está jodido pero hay que hacerlo por las visitas y nada Antes de nada denle like a este video para que pueda terminarlo porque estoy muy muy jodido Vamos a definir Gym Timidation Primero que nada, la definición casual del libro Acto de intimidación hacia personas ajenas o nuevas al gimnasio Consecuente del aumento de masa muscular y testosterona Normalmente derivándose del uso de sustancias dopantes, mal humor y azotar las pesas Provocando a los nuevos usuarios del gimnasio el esperar más de 10 minutos a que el sujeto mencionado Deje de hacer ruidos, deje los aparatos y aromatizar a olor a atún Bueno, esa es la definición del libro, pero un gym bully va más allá de eso Y para eso vamos a hacer una definición visual de lo que es Él es Freud, Freud consume esteroides desde hace un mes Freud aumentó su masa muscular, su vascularización y su fuerza Por ende disminuyó el tamaño de sus playeras, cada vez son más cortas, inclusive hasta entrenas sin playera Y también disminuyó el tamaño de su nepe Su olor, ruidos al entrenar y forma de caminar son bastante peculiar Pero eso no le molesta a Freud porque al parecer siempre está enojado Con el mundo o con algo porque parece que está de malas O simplemente su voz y la testosterona no hacen una buena combinación viejo Hoy es un día normal en el gimnasio para Freud Freud decide hacer una super serie con la mitad de las mancuernas del gimnasio Mientras va dejando un rastro fétido de su sudor en todos lados Vaya que aromatizan terriblemente, me gusta recalcarlo Y bueno, lo más importante para Freud es no hacer un rango de movimiento completo Es hacer cada media repetición y en esa media repetición gritar como una bestia Demostrar cuánto trabajo le cuesta hacer esa repetición Y bueno, lo más importante después de eso es dejar caer el peso Para hacerse notar aún más Bueno, ya tienen una idea más o menos clara Porque pueden llegar a variar bastante de lo que es un gym bully o un gym timidator Gym timidator, the end of your days Pero nos preguntamos cuál sería su víctima y cómo luciría Esto es mucho más fácil de definir Él es Bruno Bruno lleva dos semanas en el gimnasio Bruno confía plenamente en su entrenador personalizado Bruno no sabe cómo entrenar si no está su entrenador Porque normalmente está con las chicas O si no trae su hojita de repeticiones y rutina semanal Ajustada a sus necesidades personales Que su entrenador muy amablemente hizo para él Bruno decide que es lunes y debe entrenar su minúsculo pectoral Bueno, no lo decidieron, viene en la hojita obviamente Tras su sorpresa llega a la banca Y se da cuenta que está ocupada por un tipo enorme Sudor en el piso, sudor en la banca Olor por todos lados Fétido, atún Y bueno, también hay 140 kilos en la barra Bruno se aproxima así al sujeto Y le pide decentemente que si pueden alternar Oye amigo, disculpa ¿Podemos alternar? Bueno, te espero a que termines tu serie No hay problema Pero para su sorpresa El tipo está completamente sordo Habla un idioma que nadie puede entender más que él Y quizá tenga cierto grado de autismo Entonces ya tenemos una definición clara De lo que es un gym bully o gym team dator Que buen asiento Si, asiento Porque mi asiento apesta Todo esto me hace pensar Que si realmente hemos avanzado en la vida Dejamos la secundaria Donde éramos la perra de alguien más Para terminar siendo buleados en un gimnasio Limpiar el sudor de tipos tremendamente olorosos Esperar a que terminen sus numerosas series Aguantar sus ruidos Y pedirles decentemente que si podemos alternar Como si fueran los dueños del gimnasio Esto nos convierte en sus perras de gimnasio Está jodido No hemos avanzado Pero así es la vida Y siempre seremos la perra de alguien más Pero ¿Cómo podemos acabar con la gym timidation? ¿Cómo podemos terminar con estos bullies de gimnasio? Estos sujetos que pertenecen a una pequeña raza Porque sí, no hay mucho Realmente con uno en tu gimnasio es suficiente Para que se cargue el entrenamiento de 50 personas Básicamente, entonces me lo he preguntado Y quizá no haya una solución Simplemente es aumentar tu propia masa muscular Obtener más conocimiento O fingir que tienes conocimiento Y vaya, eso lo es todo Para poder ir progresando Y intimidar a gente menos musculosa que tú Casi lo olvido Hay un sujeto del cual es inmune al gym timidator El brolifter Para ponerles un ejemplo más claro El brolifter sería el tipo que recoge el dinero en un pesero El cual es el chalán del conductor Mientras va poniendo sus cumbias Esto sería un brolifter El tipo que cree por seguir Imitar Spotear Ayudar A un gym timidator Va a ser como él Hace todo Come todo como él Al pie de la letra Lo que él dice Es como el santo grial para él Pero vaya No le ha dicho su pequeño secreto Ya saben Un ciclo papus Así que ya lo saben Todos somos propensos a ser intimidados en el gimnasio Desde el momento en que te escribes Pisas tu primer pie en el gimnasio Te jodiste Porque siempre va a haber un gym bully Inclusive puede que tú seas uno Así que si te gustó este video Compártelo en el muro de tu amigo Que es un gym bully asqueroso Coméntame que otro tópico O especie de gimnasio Te gustaría que llevar a cabo Y dime lo que te gustó O lo que no te gustó Esto me ayuda bastante Así que Like en el video Y comentenme Lo que les gustó de este video Y de cualquier forma Si me van a mentar la madre Háganlo en la caja de comentarios Me ayuda bastante Y bueno Espero que este video Les haya gustado Justin Bieber Ha terminado por el día de hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Chau!